...los carteles de todo un siglo, realizados año tras año y se exponen en estos días en Sevilla. Buenas noches con estas poderosas y alegres imágenes. Yeltsin y Yashbulatov se han salvado de ser destituidos por el Congreso de los Diputados Ruso. El centro-derecha consigue casi 500 de los 570 escaños de la Asamblea Francesa. Dos personas muertas cerca de Móstoles, Madrid, al estrellarse la avioneta en que viajaban. Los militares españoles que relevarán a la agrupación Málaga en Bosnia están ya concentrados en Almería. Sergi Bruguera se juega en estos momentos la continuidad o no de España en la Copa Davis de tenis. Salir ahora, con lo a gusto que se está en casa. Bueno, desde que pusimos el plan personalizado. Porque antes, cada invierno, era un dineral. Y siempre quejándonos del frío. Como los vecinos. Si supieran lo que es pagar ahora mes a mes el propano y la instalación. Además, llamas y se ocupan de todo. Esto es vida. Esto es plan. Nuevo plan personalizado de Repsol Butano. Llámenos. Repsol. Les ofrece... Hola, muy buenas noches. Haciendo recuento de las temperaturas máximas que se han registrado hoy en España. Desde luego no hay duda de que nos encontramos en plena primavera. Se han superado en todas las capitales de provincia los 15 grados y en algunas incluso los 20. Esa ha sido la tónica general y buena parte de la culpa de ello la ha tenido la escasa nubosidad que ha habido durante toda la jornada sobre el territorio español. Las nubes más abundantes van apareciendo en las proximidades del Mediterráneo. Sobre todo desde Valencia y hacia las provincias orientales de Andalucía. Algunas de ellas incluso pueden dar origen a algún fenómeno tormentoso en esta zona. Pero las nubes más cuantiosas y más compactas corresponden a Galicia y a las regiones del Cantábrico que además han dado lugar a precipitaciones. La situación prevista para mañana ni mucho menos estará dominada por una borrasca que se sitúa al noroeste de Gran Bretaña. Con distintos frentes asociados que se van a adentrar por Europa desde Gran Bretaña y que desde luego no nos va a afectar debido a la situación anticiclónica. Hay un centro de altas presiones en el Atlántico que impide que lleguen hasta nosotros. Así pues situación anticiclónica que es sinónimo de tiempo estable. Durante la mañana los cielos de Asturias, Cantabria y del País Vasco estarán nubosos incluso con alguna precipitación ocasional en Asturias a primeras horas. ...y con tendencia a quedarse poco nubosos en el transcurso del día. Nubes y claros en Galicia y con nieblas matinales poco persistentes en Lugo y Orense. Solo en las Rías Bajas y en Orense se rebasarán ampliamente los 15 grados. Poco nuboso o despejado en Navarra, La Rioja y Castilla y León y algunas nubes de evolución en los sistemas central e ibérico. Ninguna capital superará los 15 grados. Cielos casi azules en Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, salvo en la Sierra Madrileña, en Cuenca y en Guadalajara, donde alternarán nubes y claros. Las nieblas de la meseta se disiparán pronto. En todas las capitales las máximas se aproximarán a los 20 grados. Mañana soleada en Andalucía con algunas nubes de paso en las provincias occidentales y en Melilla y por la tarde en las sierras del este de la comunidad. En las provincias occidentales se rebasarán los 20 grados. Las pocas nubes que se verán en Cataluña y Aragón no impedirán que el sol luzca plenamente durante todo el día. A pesar de ello, solo en el litoral catalán y en Zaragoza los termómetros marcarán más de 15 grados. Nuboso en las costas de Valencia y Murcia durante la mañana, tendiendo a despejarse por la tarde. Escasa nubosidad en el archipiélago balear y máximas próximas a los 20 grados en las tres comunidades. Y por último en Canarias estará muy nuboso por la noche en el norte de las islas más montañosas donde lloverá débilmente. Durante el día disminuirá la nubosidad y en el resto del archipiélago abundarán los claros. Poco más de 20 grados alcanzarán mañana Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El peor estado de la mar corresponderá mañana Zórez donde habrá mar gruesa. Algunas áreas de mar gruesa también en Gran Sol, en Vizcaya, en Finisterre y en el Golfo de León. Y en las restantes zonas marítimas que nos afectan, vientos entre flojos y moderados y predominio de la marejada. Y más allá de nuestras fronteras se darán precipitaciones. Habrá lluvias en Londres, en París y en Bruselas. Ambiente mucho más estable en las restantes capitales, con temperaturas en el norte entre 5 y 10 grados y mucho más agradable en capitales meridionales como Roma o Lisboa. Esto es todo. Que tengan una agradable noche y feliz semana. ¡Gracias!